Hay más noticias, con asado y una gran cabalgata, Pichilemo le dio la bienvenida a la temporada estival. Más de 400 jinetes disfrutaron de la llamada fiesta de San Andrés. El día amaneció nublado, pero daba lo mismo. Mientras los más entusiastas disfrutaban del surf y las olas a primera hora de la mañana, en tierra firme, otros prefirieron esperar a que despejara para empezar a disfrutar de la fiesta. ¡Hola! Amorcito norteño, aquí viene tu dueño, que te viene a cantar. Por simpatía y ánimo no se quedaban y como necesitaban energía para todo el día, rápidamente se organizaron para preparar el asado que compartieron con la misma alegría. Nos hicimos un buen asado aquí, desde temprano estamos, hicimos el asado, después de eso nos vamos todos en caravana con el santo ciruelo, caballo. Es la tradición de la fiesta de San Andrés que cada año se celebra en Pichilemu para dar la bienvenida al verano y a los visitantes, y a partir de diciembre comienzan a llegar de forma masiva para pasar sus vacaciones. Indudablemente que para toda la gente que nos visita el mar, la playa, juegan un rol súper importante a la hora de decidir dónde vienen a vacacionar. Pero también no es menos cierto que nosotros tenemos una gran cantidad de tradiciones, de historia del campo, de historia guasa, de historia campesina, que esta fiesta de San Andrés también forma parte. Unos 400 jinetes emprendieron rumbo desde el sector de Espinillo hasta el poblado de Ciruelos, una cabalgata de casi tres horas, extenuante, que otros habitantes se encargan de alivianar ofreciéndoles agua, jugo y bebidas al paso. Me parece realmente extraordinario, esta es una tradición de muchísimos años, y las familias se reúnen, las comunidades salen de fijas a la calle, tú ves cómo adornan con flores naturales y con qué fervor realmente esperan y celebran a San Andrés. Fiesta tradicional que esperan marque el inicio de una gran temporada de verano, con visitantes felices de poder encontrar en un mismo lugar campo y mar para pasar. Sus vacaciones.